Música Los queremos invitar ahora amigos de Destino Café Televisión a hacer un recorrido por el centro histórico de Manizales. En este momento nos encontramos en el Palacio Departamental y los queremos invitar a que vean estas imágenes tan espectaculares de esta capital caldense. En este momento nos encontramos ubicados en el Palacio de la Gobernación de Caldas, uno de los principales edificios institucionales de la arquitectura republicana de los comienzos del siglo XX. Estamos ubicados en toda la Plaza de Bolívar, centro histórico de la ciudad, uno de los cuales es el más importante a nivel arquitectónico, el cual fue declarado Monumento Nacional el 29 de noviembre de 1984. La zona céntrica de Manizales, donde convergen actividades culturales, comerciales y administrativas, es de gran importancia histórica para la ciudad. Allí se encuentran los bienes arquitectónicos más bellos vinculados a la historia de esta ciudad, siendo declarado Patrimonio Nacional. Lo que hoy en día conocemos como el Centro Histórico de Manizales, está conformado por 48 manzanas, de cuyas casi 180 edificaciones han sido declaradas como Monumento Nacional. Entre las carreras 20 y 24 y las calles 18 y 24, encontramos una arquitectura republicana con un estilo neoclásico, neogótico y neorenacentista que resaltan el periodo republicano. El centro histórico lo componen la Plaza de Bolívar, el Edificio Sanz, el Palacio Arzobispal, la Catedral de Manizales, la Gobernación de Caldas y la Casa Estrada. El Palacio de Gobierno, uno de los edificios más representativos, fue construido entre 1925 y 1927 sobre las ruinas del anterior, en un costado de la Plaza de Bolívar. El elegante edificio, decorado de una manera republicana, es un gran bloque en U, cuyos extremos se unen mediante un bloque más bajo, que se desarrolla alrededor de un gran patio central, convirtiéndose así en un desahogo espacial y visual del conjunto, encantando a los visitantes que llegan a esta ciudad. Sí, efectivamente es una de las principales joyas de nuestro centro histórico de la ciudad, el cual pues es con una arquitectura hermosísima y llamativa para todas las personas. Sí, señor, igual la idea es tener pues nuestro centro histórico lo mejor acondicionado posible para que sea muy llamativo y rescatar cada una de las arquitecturas que podemos encontrar ahí. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!